Agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de estar una vez más con cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en distintos países, en distintos lugares, con el mismo propósito de aprender un poco más de la palabra de Dios. Hoy tendremos entonces la lectura y una breve explicación de los capítulos 18, 19, 20, 21 y 22. Podemos entonces hoy disfrutar de estos capítulos de suma relevancia y porque decimos que son de suma relevancia porque el pueblo de Dios recibirá entonces los mandamientos dados a Moisés escrito con el dedo de Jehová. Y es un capítulo sumamente amplio, extenso y necesario de conocer en cada corazón y en cada hijo de Dios debe entender que estos mandamientos escritos deben estar tallados en la tabla de nuestro corazón. Así que bueno, vamos desde ya a iniciar con la oración para comenzar con la lectura del capítulo 18. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu justa presencia estamos Señor. Te damos gracias por este gran privilegio que nos has concedido del día de hoy, de estar Señor reunidos para leer tu palabra, para inquirir en ella Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, sabemos Señor que no hay delante de tu presencia un hombre que no peque, perdónanos, considera nuestras limitaciones y enséñanos cada día a corregir nuestras faltas. Muchas veces Señor pensamos cosas que no debemos pensar y ofenden tu espíritu de gracia. Señor, en palabras, ayúdanos Padre a ser cuidadoso con lo que pronuncian nuestros labios, nuestros pasos sean guiados Señor por sendas de justicia. Ayúdanos Señor, ten piedad, te suplicamos por cada hermano que desde ya está con nosotros, escuchando esta programación. Ábrele su corazón, su mente Señor, permite que puedas tú hacer una obra transformadora a través de tu santa palabra. Acompaña Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia o Dios está delante de ti. Hermanos que están pasando diversas dificultades, diversas pruebas que hasta ellos tú les socorras con tu mano buena. Ayúdanos Señor en esta hora y permítenos que podamos Señor sentir tu presencia y que sea tu Espíritu Santo quien eduque y transforme y nos dé la capacidad para que lo que acá se escucha podamos ponerlo por obra. Quédate en medio nuestro Señor, en el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno mis hermanos, gracias a cada uno que ya está reportando sin tenis. Vamos entonces ya dar inicio a la lectura del capítulo 18 del libro de Éxodo, el segundo libro escrito de Moisés. Escuchemos. Éxodo capítulo 18 Y oyó Getro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo. Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Getro, suegro de Moisés, a Zéfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, peregrino he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Y Getro, el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó a Moisés en el desierto, donde tenía el campo junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Getro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, e inclinóse y de solo. Y preguntaronse el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios, por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y alegróse Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Getro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es grande, más que todos los dioses, hasta en lo que se ensorbervecieron contra ellos. Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que otro día se sentó Moisés a jugar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además inquieres tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos, caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla a ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo seguirá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo, y escogió a Moisés varones de virtud de todo Israel, y puso los por cabezas sobre el pueblo, caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El negocio ardo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y fuese a su tierra. Tenemos entonces la lectura del capítulo dieciocho. En este capítulo da una importante recomendación. Aquí podemos ver de una manera muy bonita, cómo el Señor usa a este anciano sacerdote para aliviar, alivianar, para resolver un poco esa carga tan pesada que llevaba sobre los hombros Moisés. Nos relata que el suegro escuchó de todas las cosas que Jehová había hecho con Moisés y con su pueblo, y cómo lo había sacado de la tierra de Egipto. Y esto le dio entonces, lo motivó a Ajetro, que él llegara hasta el desierto donde se encontraba Moisés, y le lleva a Séfora, su esposa, y a sus hijos. Esto quiere decir que en algún tiempo en que Moisés estuvo en Egipto, porque recordemos que cuando Jehová se le presenta a Moisés, él habla con su suegro, le dice que iba a visitar a sus hermanos para saber cómo iba, y él toma a su esposa y a sus hijos, y él se encamina hacia Egipto. Quiere decir que aunque no se menciona en los capítulos anteriores, en algún punto de la historia, Moisés hizo volver a su esposa con sus hijos. Seguramente en la víspera o entre las plagas que se estuvieron presentando en Egipto. Aunque no lo dice textualmente, pero recordemos que aquí el suegro llega a la presencia de Moisés con su esposa y sus hijos. Entonces debemos deducir que en algún espacio, ¿verdad? Tuvo entonces Moisés que enviarla para protegerla de cualquier acontecimiento. Y sucede entonces que Hetro le entrega a su esposa y le entrega a sus hijos, y él le dice de una manera detallada, Moisés, todo lo que Jehová había hecho con el pueblo de Israel. Y se sientan, lo recibe, cuando Moisés se da cuenta que su suegro va hasta allá, hasta el lugar donde ellos estaban asentados. Qué linda manera de Moisés recibir a su suegro al inclinarse ante él, a besarle y preguntarle el uno y el otro. Se preguntaban cómo estaban las cosas. Este nos da a entender la buena relación que existía entre Moisés y su suegro. Recordemos que él vivió 40 años a la merced de su suegro. Era el que le administraba su rebaño. Entonces esos 40 años que ellos tuvieron, tuvieron una amistad muy bonita. Y se puede echar de ver acá cuando Hetro entonces llega hasta donde está Moisés y entablan esa conversación. A tal manera que Moisés ya de manera más detallada le va narrando las hazañas, las proezas, los milagros que Jehová había mostrado a Faraón y a su pueblo, a todo Egipto. Y cómo se había desbordado el amor de Jehová hacia Israel. De tal manera que le narraba todo lo que había acontecido también durante el camino hasta la fecha. Recordemos aquellos sucesos tan maravillosos como fue abrir al mar rojo en dos, proveer de agua en ese lugar donde llegaron a Mara, donde encontraron agua que no era potable. Y cómo Dios a través, usando un árbol, mandando a lanzar un árbol, pues esas aguas quedaron totalmente potables. Y así narrándole Moisés detalladamente cómo el Señor va trabajando de una manera especial. Y Dios trabaja, Dios es tan creativo. Recordemos que en la época también de Eliseo habían unas aguas que no eran para beber también. Y en esa oportunidad, pues Jehová a través de Eliseo endulza esas aguas con una sustancia. ¿Qué? ¿Qué contradicción, verdad? El Señor en esa sustancia para transformar esas aguas porque estaban unas aguas que no se podían beber. Entonces, echa sal. ¿Qué cosa, verdad? En este caso, el Señor había usado un árbol. Y en el caso de Eliseo, pues al Dios es tan creativo. Dios tiene un abanico de opciones, de milagros. El Señor todos los días nos muestra algo diferente. Y Él le va detallando todo lo que Jehová había realizado con ese pueblo. Le habla también, imagínense, todo lo que, cómo Dios lo había alimentado. Le proveyó, le proveyó de carne, le proveyó de un pan. Y todos esos acontecimientos, imagínense cuánto duraría esa conversación. Que Moisés desborda de gozo al tener la presencia de su suegro y al narrarle con mayor exactitud todo lo que el Señor había hecho. Y cuál fue el resultado de esta conversación. Qué bonito, hermanos. Si ustedes aquí analizan cómo Moisés, lleno de tanto amor y de tanta paciencia, le cuenta a Getro todas las grandezas hechas de la mano de Dios. Pero aquí no narra que le haya contado cómo su pueblo, cómo el pueblo de Israel había murmurado ya en varias ocasiones, hasta él temía por su vida de que lo fueran a apedrear a él y a su hermano. Él se encargó de contarle las grandezas, las proezas, lo hermoso, lo puro que ha sido el amor de Dios con el sustento de ese pueblo. Y no se basó en comentarle esas cosas que habían sucedido, porque habían sucedido, sino en exaltar el poder de Jehová. Qué lindo, qué manera que nosotros siempre compartamos las grandezas de Dios. Y no las cosas mínimas, lo que a veces sucede entre el pueblo, la murmuración, que no se multiplique eso, sino que seamos portadores de las grandezas de Dios. Y Getro al escuchar todos estos detalles, se alegró tanto que él entendió una gran verdad. Podemos decir que esa conversación de Moisés a su suegro fue un estudio bíblico. A tal manera que ese sacerdote entendió que no había otro Dios como Jehová. Y le dice entonces, bendito sea Jehová que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y le confiesa, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensobervecieron, prevaleció contra ellos. Aquellos que se enaltecieron y trataron de arremeter contra el pueblo de Dios, Dios los defendió. ¿Qué diferencia? ¿Qué convicción? ¿Cuántas horas duraría esta conversación? Tuvo que haber sido extensa, porque grandes proezas había hecho el Señor con su pueblo. Y todo este tema hablado de Moisés a su suegro lo convenció. El Espíritu de Dios sobró en el corazón de este sacerdote a tal punto que él con Moisés y con Aarón y con los ancianos del pueblo de Israel ofrecieron a Dios holocausto y comieron y se regocijaron por las grandezas de este Dios, de aquel Dios que Moisés le había presentado a su suegro Getro. ¿Qué diferente hubiese sido entonces el resultado si lejos de Moisés darle a conocer detalladamente todas las grandezas de Jehová? Si hubiese sentado a contarle todo lo que el pueblo había hecho. Mira, no había pasado sino tres días cuando salimos, cuando cruzamos el mar, que encontramos una reunión de aguas que eran insalubres y comenzaron a quejarse, y comenzaron a murmurar que por qué lo habíamos traído para acá, que si no había suficiente sepulcro en Egipto para que allí los enterraran. Imagínense lo que transforma una conversación virtuosa, ¿verdad? Que nos quede esto de experiencia, hermanos. Qué bonito es cuando nosotros nos enfocamos en ese Dios al que servimos y no en los detalles que no son muy adecuados que a veces se observan en el pueblo de Dios. Cuando usted tiene una familia inconversa y usted llega de la iglesia, comparta de las grandezas que usted sintió y experimentó en el templo, en la adoración, y no de esos detalles que a veces se cometen y se hacen. No haga esos comentarios con su familia no creyente. Haga como Moisés, siéntese y cuéntele todas las proezas que el Señor ha manifestado para con su pueblo y tendrá resultados muy positivos. Porque si nosotros contamos lo que no engrandece a Dios, entonces esos oídos que están escuchando nuestras quejas, nuestras querellas, lejos de acercarse a Dios para servirle y ofrecer sacrificio solo al Jehová, Dios eterno, entonces van a ver que para qué van a acercarse a un pueblo tan, tan correcto, tan, podemos decir, tan ingrato. Entonces, qué hermosa, qué hermosa enseñanza nos da este, este pasaje bíblico. Y sucede entonces que su suegro, después de haber escuchado todo eso, al día siguiente, se da cuenta que Moisés desde temprano sale al encuentro del pueblo hasta ya la tarde. ¿Cuántas horas allí Moisés escuchando a cada uno de los que pertenecen al pueblo, cada una de esas personas, cada uno de esas? ¿Y qué sucedía con todo esto? Entonces, que Moisés estaba como representante de todo el pueblo. ¿Y qué hacía cuando ellos venían a Moisés? Bueno, que Moisés estaba allí resolviendo situaciones comunes, situaciones familiares, situaciones religiosas, legales, y todo esto exigía una inversión de tiempo y desgaste físico enorme. A tal manera que cuando el suegro observa esta rutina de Moisés, Moisés se sorprende al ver con qué cantidad de personas tenía Moisés que lidiar diariamente. Y entonces se acerca de una manera muy humilde y muy sabia. Podemos decir con certeza que Jehová usó a Getro para darle un excelente consejo a Moisés. Y aquí hay dos partes muy importantes. Primero, Dios usa de una manera muy clara a Getro para encaminar el mejor rendimiento de Moisés y la mejor satisfacción al pueblo. Y también hay una posición muy linda, muy humilde de Moisés al escuchar atentamente el consejo de su suegro y de ponerlo por obra. Entonces, aquí hay dos partes sumamente importantes. Dios usando a Getro como instrumento y Moisés de una manera humilde y sencilla aceptando el consejo. Porque bien pudo haberle dicho, Moisés, tú que siempre estás allí, lo que haces es mandar, me vas a venir a mandar a mí, ¿qué es lo que es? Dios me hubiese dicho, ¿cómo hacerlo? No, qué bonita la actitud de Moisés. Escuchó atentamente y aceptó. Y tal cual se lo propuso el suegro, así lo operó. Y le dice Getro, Oye, oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar. Dios estará contigo. Está todo este pueblo delante de ti. Tú sometes todos los asuntos de Dios a este pueblo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú te vas a encargar de instruir al pueblo, de darle a conocer las ordenanzas y las leyes, mostrándole el camino correcto por donde ellos deben andar y qué es lo que ellos deben hacer. Y aparte de eso, que tú vas a formar, a educar a este pueblo, enseñándoles con fidelidad lo que Dios te enseña a ti, entonces vas a escoger de entre todo este pueblo varones de virtud. Miren esto, miren estos cuatro ingredientes que debían tener, el perfil que debían tener estos hombres que iban a ser brazo para sostener el peso de este pueblo. Y le dice Getro, Vas a escoger varones de virtud, que sean temerosos de Dios, que sean varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Miren estos cuatro ingredientes. Hombres virtuosos que fueran temerosos de Dios, que fueran de verdad legítimos y que aborrecieran la avaricia. ¿Por qué esto, hermano? Porque los juicios que debían cada uno de estos hombres emitir, debían tener el sello de Dios. Y Dios es un Dios justo, que odia, que detesta la avaricia y que es un Dios de verdad. Así que debían tener estas características también de Dios. Y le dice, ellos van a encargarse de dirigir a los grupos, lo vas a colocar a estos varones a grupos, entre grupos de mil, grupos de cien, grupos de cincuenta y grupos de diez. Tú vas a encargar entonces de, ¿y qué estrategia le presentó Getro a Moisés? Es una estrategia sumamente eficiente. Tú vas a prepararlos, les vas a enseñar los mandamientos, les vas a enseñar, a ensayar y a enseñar todo lo que, en qué postura deben ellos caminar. Y aparte de eso, entonces vas a escoger estos hombres que sean llenos de virtud de Dios, que sean hombres temerosos a Dios primeramente, que ellos tengan ese temor en su corazón, que esos hombres sean verdaderos, legítimos, genuinos y sobre todo que no amen la avaricia, que no venga una persona a ofrecerle cualquier regalito y todo se descomponga. No, tenían que ser hombres realmente llenos de Dios. Y ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo y todos los asuntos que ellos vean que sean graves, entonces esos son los que te van a atraer a ti. Y ellos van a encargarse de juzgar todos los asuntos pequeños. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a alcanzar con esto? Vas a aliviar la carga que llevas, Moisés. Y aparte, ellos van a ser participantes activos de llevar esa carga del pueblo contigo. Entonces, aquí va a ser ambos beneficios. ¿Por qué? Porque ya Moisés no tendría ese desgaste tan largo y podría entonces invertir más tiempo en la conversación con Jehová, con Dios. Y aparte, esos hombres van a formarse como parte activa del pueblo de Dios para alinear el pueblo a que se adapte, porque recordemos que viene un pueblo de años de esclavitud y entonces ese pueblo debía recibir instrucciones y tenía que tener personal que velara porque las instrucciones de Dios se cumplieran. Entonces, iba a ser sumamente favorable tanto para Moisés, tanto para los que iban a llevar las cargas, los que iban a juzgar píamente ante el pueblo y también para el pueblo. ¿Por qué para el pueblo? Porque si antes una persona tenía que esperar cinco o seis horas por ser atendido por Moisés, ahora reduciría el tiempo de espera y la solución sería con mayor prontitud. Entonces, esto iba a generar una gran fluidez para que el pueblo sirviera con mayor reverencia, hubiese mayor eficiencia en resolver las dificultades. Y entonces, su suegro le dice, mira, si tú hicieres esto, lo que yo te aconsejo, tú vas a poder sostenerte un poquito más y el pueblo se va a sentir en paz porque ya no va a tener esa angustia de estarte esperando tantas horas, de esperar hasta que tú ejecutes, que tú lo atiendas. No. Esto. ¿Y qué sucede? Que oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le aconsejó. Entonces, Moisés puso ese consejo en práctica, llamó, escogió esos varones de virtud entre todo el pueblo de Israel y efectivamente los puso sobre mil personas, sobre cien personas, sobre cincuenta personas y sobre diez. Entonces, compartió la carga. ¿Y qué hacía entonces? Esos hombres juzgaban al pueblo en todo ese tiempo y lo que era realmente difícil, entonces, llegaba a manos de Moisés para que Moisés entonces resolviera con Dios. ¡Qué bonita estrategia! ¡Qué manera de poder hallar una mejor manera de que las cosas funcionen! Y después de haber hecho esto, entonces, Moisés, muy alegre, despidió a su suegro y él se regresó entonces a Mabiah. Podemos decir confiadamente que ya Getro había entendido por la prédica, por la evangelización, por ese estudio de todas las progresas que el Señor había hecho por boca de Moisés, entonces Getro se constituyó como un siervo de Dios porque entendió que no había otro Dios sobre la faz de la tierra que no fuera Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Entonces, qué bonito, qué preciosas, pero hermosas enseñanzas podemos extraer de estos capítulos, hermano, quiera el buen Dios que nosotros podamos atarlo a nuestro corazón y ponerlo por obra, que cuando venga una persona, aunque nosotros pensemos que no sabe bien el asunto, algo que con humildad le escuchemos, y si está de Dios ese consejo, pues ponerlo en práctica de una manera muy eficiente. Entonces, mis amados, hay mucho que aprender, hay mucho de qué nosotros gozarnos, y eso que haya siempre en nuestros labios, la necesidad de propagar las virtudes que nos ha mostrado nuestro Señor, como lo entendió el apóstol Pedro cuando dijo que nosotros éramos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Esas conversaciones son las que van a tener resultados como las que tuvo aquí Moisés al hallar que su suegro entendió que solamente Dios era digno de toda honra y de toda gloria. Vamos entonces ya a pasar con el capítulo 19 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19 Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Repidim y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si hubierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en de alrededor diciendo, Guardaos, no subayas al monte ni toquéis a su término, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o azaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad apercibidos para el tercer día. No lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día cuando vino a la mañana que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios y pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés diciendo requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová porque caerá multitud de ellos y también los sacerdotes que se llegan a Jehová se santifiquen porque Jehová no haga en ellos estragos. Y Moisés dijo a Jehová el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí porque tú nos has requerido diciendo señala términos al monte y santificalo. Y Jehová le dijo ve desciende y subirás tú y harón contigo mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová porque no haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Ya entonces el pueblo se estaba acercando a un gran acontecimiento. Esto estuvo así hermanos este encuentro de Dios con su pueblo ya cuando él se le se le presenta ante por medio de por medio de Moisés y por medio de Harón se le presenta al pueblo con esas maravillas con esas demostraciones de poder del cielo. Esto empezó así como como un idilio de amor como Dios fue cortejando a este pueblo dándole muestras de amor de entrega y durante estos meses que habían transcurrido ya la palabra del Señor en el capítulo 19 nos confirma que habían pasado ya este era el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto en ese mismo día que ellos habían llegado al desierto ese estaban allí cercano a ese a ese monte y durante podemos decir que estos eran tiempos de amores de parte de Dios para con su pueblo demostrándoles de una manera efectiva todo el amor que de él vertía protegiéndolos resguardándoles suministrándoles alimento agua comida prestándole la sombra durante el día iluminando su paso durante la noche esto era esto fue un proceso así de como de cortejo de enamoramiento y ya entonces está próximo ya lo lleva a ese lugar a ese lugar donde Dios proveería como que el contrato matrimonial como las cláusulas y hace entonces aquí alusión cuando Dios pide entonces a Moisés que subiera al monte y le dice le dice él le hace como un pequeño recuento le dice vosotros viste lo que yo hice a los egipcios y como los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí qué manera poética del señor simbolizar el cuidado que ha tenido con este pueblo los tomé sobre alas de águilas y los he llevado alturas y no solamente la elevación de esta ave sino la protección que brinda también verdad a sus polluelos por decirlo así y le van a decir y le hace esa referencia poética es que Dios es amor y tantas cosas lindas que le revela a su pueblo verdad y le hace esa meta o ese nivel donde quiere llegar donde quiere hacer llegar a sus hijos a su pueblo y le dice van a colocar van a prestar oído a mi voz y van a guardar mi pacto ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra de toda esta vasta tierra que cree ustedes van a ser este especial tesoro que palabras dulces que palabras hermano esto es esto es un nivel alfa esto es algo glorioso que el señor está esperando de su pueblo y vosotros me vas a ser reinos de sacerdotes gente santa gente santa esa característica de Dios que es santo esa característica debe tener cada integrante de su pueblo y le dice entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y le contó en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había dicho al oído de Moisés que lindo de verdad que uno entra a estas declaraciones de amor de Dios porque hermano esto es amor genuino lo que el señor estaba presentándole a este pueblo y lo que nos ha presentado de toda la tierra de toda la faz de la tierra ustedes van a ser mi especial tesoro eso maravilloso esa gente santa eso ese pueblo diferente ese sello de amor lo van entonces ahora a llevar con este con este pacto que se presentará en este en este monte qué lindo hermanos esto cuando usted comienza a ver lo que Dios aspira de usted lo que ese porque Dios lo trajo a su pueblo y que quiere transformar en usted usted le toca entonces como expresó este pueblo que el pueblo le dijo a una respondió una sola voz todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés le dijo estas palabras a Dios qué bonito hubiese sido si esto que pronunciaron los labios de este pueblo si hubiese sido no solamente palabras bonitas sino hecho todo lo que Jehová ha dicho haremos qué diferente hubiese sido la historia de este pueblo si esto que ellos habían confesado lo hubiesen llevado a cabo verdad por eso por allí hay un refrán que dice que del dicho al hecho hay un largo trecho entonces Jehová le dijo a Moisés yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo estoy hablando contigo y para que ellos crean para que ellos te crean y para que ellos entiendan que yo soy el que los está dirigiendo y le da la orden entonces a Moisés de enviar al pueblo a que se santificaran y que lavaran sus vestidos y que estuviesen preparados para el tercer día porque al tercer día Jehová iba a descender a los ojos de todo el pueblo sobre ese monte el monte de Sinaí prepáralos tienen tres días de preparación que muden sus vestidos que se mantengan en una comunión porque lo acontecido será de gran importancia y les hace les da detalles tremendo les dice Jehová les manda decir que tenían que señalar términos alrededor del pueblo para que ellos no subieran al monte ni tocaran sus límites nada porque si ellos lograban tocar esto o aún las bestias ellos seguramente iban a morir esto fue como el único que pudo subir a este monte fue Moisés esto fue hermanos como un como el lugar santísimo natural la montaña o el monte de Sinaí fue como el lugar santísimo donde solamente entró Moisés como intermediario para dialogar con Dios para recibir de las ordenanzas y como todos sabían nadie podía tocar el lugar santísimo nadie esto fue algo así como el tabernáculo natural que Dios se proveyó para allí manifestarse de una manera visible a todo el pueblo esto fue esto fue un escenario que el Señor se presentó y les ordenó que estuvieran preparados que ellos se consagraran estos tres días que aún le dijo le dijo aún estén tan preparados que aún a los hombres a los que tenían sus mujeres no toquen mujer no se alleguen a mujeres ustedes estos días van a ser de separación porque el acontecimiento del cual ustedes serán testigos será inigualable y entonces sucedió que al tercer día como Jehová lo había notificado por boca de Moisés pues entonces llegaron esos truenos esos relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento sonidos de bocina todo esto fue a los ojos del pueblo la presencia misma de Dios se había hospedado en ese monte y Moisés entonces salió del campamento sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte allí estuvieron y todo ese monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera esto era un acontecimiento nunca antes visto por ninguna nación ninguno de los dioses a los cuales la gente ellos habían visto que adoraban los egipcios jamás ellos habían visto algo algo similar nunca y esto lo pudieron ver niños jóvenes ancianos las bestias pudieron ver este acontecimiento natural incomparable a tal modo que el sonido de las bocinas iba aumentando en extremo Moisés entonces hablaba y Dios le respondía con una voz tronante y ese monte ese monte fue lleno de la presencia de Dios Moisés sube a ese monte y entonces deja al pueblo allí esperando que era lo que Dios le iba a hablar a Moisés y dice entonces el Señor que el pueblo quedó allí no debían tocar entonces sus términos debían estar allí en consagración a Dios en consagración porque lo que se venía a presentar era algo nunca antes visto por ninguna otra nación hermanos esto es maravilloso usted leer estos acontecimientos y creerlos es lo más maravilloso que usted puede retener en su corazón saber que Dios es un Dios de orden que Dios anhela de su pueblo la santidad la pureza la obediencia eso lo hace ser diferente eso lo hace ser y entender lo que el Señor propuso en la parábola tenía un viñedo pero en ese viñedo había una planta de higos una higuera nosotros el pueblo de Dios somos esa higuera todo lo demás es vino es uva perdón es vid pero esa esa plantita diferente es el pueblo del Señor y que espera el Señor de esa de esa planta frutos espera ver frutos entonces que bonito es cuando usted reconoce la demanda de Dios en su alma y usted no está solamente de llenar el trono de Dios con palabras bonitas así como las profirió el pueblo todo lo que Jehová quiera que hagamos pues lo vamos a hacer no 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 son palabras bonitas son hechos que acompañan y sustente sus palabras que usted entienda que usted ha sido llamado para ser gente diferente gente santa real sacerdocio que usted entienda que su identidad la transformó el Señor con el sello de la redención esto es maravilloso hermano cuando usted comienza a disfrutar y a ahondar y a navegar en estas páginas y usted se da cuenta el especial tesoro que usted representa para Dios le aseguro que usted no va a defraudar su alma y no va a darle un precio barato de su alma al enemigo no usted no va a caer ante las ofertas baratas del enemigo porque usted es gente santa usted es especial tesoro para Dios entonces hermano sigamos con esa con esa visión con esa claridad en nuestra vista espiritual sabiendo que que Dios ha hecho proezas en nuestras vidas y anhela de nuestras vidas grandes pero grandes bendiciones vamos entonces a escuchar este capítulo 20 del libro de éxodo que es sumamente crucial para la fe de cada creyente escuchemos éxodo capítulo 20 y hablo Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen y que hago misericordia en míares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acordarte hasta el día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendigo el día del reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre porque tu día se alarguen en la tierra que Dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codizarás la casa de tu prójimo no codizarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la vocina y el monte que humeaba y viéndolo al pueblo temblaron y pusiéranse de lejos y dijeron a Moisés habla tú con nosotros que nosotros oiremos mas no hable Dios con nosotros porque no miramos y Moisés respondió al pueblo no temáis que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia para que no peguéis entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios y Jehová dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado del cielo con vosotros no hagáis conmigo Dioses de plata ni Dioses de oro os haréis altar de tierra vas para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos tus ovejas y tus vacas en cualquier lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré y si me hicieres altar de piedras no las labres de cantería o que se alzare tu pico sobre él tú lo profonarás y no subirás por grada a mi altar porque tu desnudez no sea junto a él descubierta y entramos al capítulo 20 del libro de éxodo donde nos revela el señor este pacto de amor como les dije como les dije en el capítulo anterior el señor se presentó a este pueblo con cuerdas de amor lo envolvió con su poder y con su ternura y ahora estaba concertando un pacto así cual el matrimonio donde estaban las cláusulas donde estaban las cosas que se debían de acatar para tener ese sello de amor firmado y eso son los mandamientos hermanos en este capítulo hay tanta grandeza de dios revelada a la humanidad enseñándole yo los mandamientos a mis niños yo me lo aprendí de memoria desde el versículo 3 desde el versículo 3 hasta el 17 yo me lo aprendí de memoria para enseñárselos a ellos y bueno los dos pequeñitos perdón los dos grandes los dos mayores que ya son ungidos ya ellos se lo aprendieron así por orden de memoria y los dos pequeñitos allí se lo estoy instruyendo ya por lo menos el chiquitito el bebé ya me dice solito el primer mandamiento pero allí lo estamos instruyendo estos dos mandamientos son las dos bases fundamentales del pacto la obediencia de dios en el sentido de que hay mucha hay mucha polémica con otras personas con otras creencias donde ellos confirman de que la ley quedó enclavada en la cruz y que no hay entonces que guardarla y entonces yo me pregunto si fuese así entonces los cristianos tienen autorización de matar porque si ya los mandamientos quedaron enclavados en la cruz pues entonces pueden libremente robar matar hablar cuanta cosa que no conviene a los santos de dios entonces esto entra un poquito en polémica en muchas muchas creencias religiosas que dan la espalda a estas diez palabras las dan o las interpretan a su fina conveniencia sin embargo nos revela la palabra de dios que estas palabras que el señor le entregó a su pueblo van a ser abrazadas por todo aquel que desee caminar bajo la la justa presencia de dios en que sentido hermanos les dije que esto es como un pacto de amor como el matrimonio de dios porque dios es cierto no podemos decir que usted guarda los mandamientos y es salvo porque los mandamientos el observar el guardar los mandamientos no nos hace salvo nos hizo salvo la sangre vertida en la cruz del calvario eso es ineludible eso es eso es allí no hay no hay nada para donde discutir pero debemos recordar que los salvos guardan los mandamientos de dios los salvados guardan los mandamientos de dios y como nosotros podemos confirmar esto cuando nosotros nos trasladamos porque es la palabra de dios es amplia y nos corrobora todas las demandas y todas las bendiciones que dios entrega cuando nosotros nos trasladamos al capítulo usted va usted va usted va usted va andando usted va conociendo la palabra de dios y usted se traslada al capítulo 14 del libro de apocalipsis usted va a encontrar una verdad que los salvados llevará dice en el capítulo 14 del libro de apocalipsis el versículo 12 dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesucristo entonces podemos afirmar confiadamente que los salvados guardamos los mandamientos no pero es que lo que nos salva es la fe en jesús claro que sí aquí están los dos aquí están los dos remos con los que estamos avanzando para la playa celestial los dos remos la fe en jesús y los mandamientos entonces no podemos entrar en duda a veces a veces no siempre el enemigo va a luchar porque usted no abrace la fe de dios usted de repente estará viviendo en adulterio y de repente el enemigo le dice usted no pero dios tiene misericordia de los que tendrán misericordia así eso es una gran verdad pero los que sin ley pecó los que sin ley pecaron sin ley serán juzgados y ya usted conoce la ley así que no hay justificación para el que ya conoce la ley estos son temas muy amplios pero que nosotros debemos de ser de ser sumisos a la voluntad de dios estos diez mandamientos escritos con el dedo de jehová ellos conforman dos columnas donde está sustentada nuestra fe porque decimos dos columnas porque recordemos que eran dos tablas escritas por ambos lados y los primeros cuatro mandamientos van elevados a jehová totalmente del quinto mandamiento al décimo entonces van englobado a nuestro prójimo y ahí está y por qué lo podemos deducir así porque el señor jesús le dijo cuál es el primer mandamiento bueno amar a dios con toda tu fuerza con toda tu alma con todo tu corazón este es el principal mandamiento aquí está la primera tabla la primera tabla de los mandamientos está acá y la segunda es esta amar a tu prójimo como a ti mismo ahí está ahí están resumidas las dos tablas de los mandamientos de dios están allí y él va es que y jehová va explicando va transcribiendo fíjense que lo hizo por escrito lo único en la biblia que jehová escribió con su dedo fueron los mandamientos para qué para que no se olvidaran hermanos para que no se olvidaran y él escribe y comienza con el primero estamos hallando a un pueblo que venía de un país pagano donde todo acontecimiento natural tenía una deidad todo animal tenía una deidad y él les hace referencia así tajante no van a tener dioses extraños dioses ajenos delante de mí nada nada que enturbia su relación conmigo y en el segundo mandamiento que es uno de los mandamientos más polémicos que tenemos hay algo muy notorio en este mandamiento en el segundo y en el cuarto mandamiento si ustedes se hacen referencia son los dos mandamientos donde jehová se toma la dedicación de explicar con mayor detalles jehová en estos dos mandamientos en el mandamiento dos y en el mandamiento cuatro es donde más se afincó en explicar en dar detalles sobre cómo se debía observar y él dice en el segundo mandamiento no tendrás no te harás imagen ni ninguna semejanza ni semejanza imagen y semejanza es decir que hay dos cosas si hay dos cosas que son parecidas la imagen de repente nosotros decimos la imagen lo que Dios creó lo que Dios creó y se multiplica porque la piedra Dios lo creó pero una piedra no pare otra piedra ¿ok? Dios una piedra usted dice bueno pero un árbol Dios lo creó pero un árbol tiene vida y se multiplica entonces él va relatando de una manera muy exhaustiva hermanos no te harás imagen ni ninguna semejanza y amplía el abanico de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra y viene otro no no te inclinarás a ellas ni las honrarás es decir el hacerlas el tenerlas y el inclinarte a ellas el tú hacerlas te van a llevar a inclinar adorarlas no te inclinarás a ellas ni las honrarás y hace y se describe y se presenta se presenta porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso miren esto él se está presentando yo soy Jehová fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y hasta la cuarta a los que me aborrecen a esos que me aborrecen yo los visito pero también hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces en cual generación está usted en esa de las que aborrecen los mandamientos de Dios o a esos que reciben misericordia de Dios a esos millares a los que aman y guardan sus mandamientos nosotros podemos hablar muy bonito que amamos a Dios pero si usted no lo está guardando los mandamientos pues usted se hace mentiroso porque aquí el Señor lo revela claramente en el segundo mandamiento a los que aman y guardan no dice aman los que me aman o los que guardan los mandamientos a esos yo los voy a visitar yo les voy a dar voy a darle de desbordar de mis misericordias no a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces este mandamiento es bastante profundo y una de las cosas que usted va a notar que son los dos mandamientos más atacados por la sociedad es el segundo y el cuarto mandamiento aquellos por los que Jehová se tomó el tiempo de describir con sumo cuidado como se debía de observar y me llama mucho la atención esto hermano yo he tenido la oportunidad de compartir con personas musulmanas y ellos son muy celosos en estos mandamientos de las imágenes logré en una oportunidad entré visité una mezquita musulmana hermano eso es precioso es tremendo pero usted no va a encontrar ninguna figura nada de imagen nada ellos han entendido muy bien este mandamiento muy bien usted no los va a hallar en ellos en su libro sagrado o en las alfombras que están en el templo o en las cortinas que están en el templo o en figuras talladas de madera nada nada que tenga semejanza ellos han entendido muy bien este mandamiento muy bien y por más que usted trate de de evadirlo para que ellos hagan alguna ni imagen ni semejanza y usted dirá pero cuál es la semejanza la semejanza es algo que se parece a lo que es original ejemplo yo digo para mí no sé si ustedes me van a decir que estoy pero un zapato a qué se asemeja a un pie sí o no un guante a qué se asemeja a una mano porque cubre una mano eso es semejanza eso es semejanza de algo que es que tiene vida entonces hermano nosotros tenemos que tratar de ir buscando la manera de agradar a Dios de amarlo y guardar sus mandamientos por amor no por obligación en el tercer mandamiento dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no darás Jehová por inocente al que tomara su nombre en vano cuando usted se presenta se identifica como cristiano y usted sus hechos están muy lejos de serlo usted está tomando el nombre de Dios en vano usted quiere recibir beneficios ante la sociedad o ante el mundo o ante una feligresía de que usted es cristiano pero usted está lejos de serlo usted está tomando el nombre de Dios usted se está burlando de Dios fingiendo ser quien no es entonces te lo juro te lo aseguro delante de Dios si usted está su forma su forma sus palabras sus hechos deben estar en armonía usted debe tener la armonía si usted es un hijo de Dios oye qué bonito es cuando no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando usted llega a un lugar en el trabajo o algo y están contando unos chistes de doble sentido y ven que usted llega se callan y hasta le piden disculpa porque sabe que usted no va a compartir con esos chistes de doble sentido o vulgares o cuando usted como empleado en alguna empresa le dan un rol un trabajo y se lo dan con la certeza de que usted fielmente lo va a asumir porque usted es un hijo de Dios y tiene esa garantía qué bonito es eso en cada creyente que usted realmente deje en alto la fe que ha abrazado y deje en alto a su señor a Jehová de los ejércitos entonces esto es para que el nombre de Dios en nuestras vidas sea glorificado nosotros como hijos de Dios como ciudadanos de Dios nuestras vidas nuestras palabras deben estar en armonía con lo que nosotros profesamos entonces esto de tomar el nombre de Dios en mano está mucho de moda usted ve personas que se dicen ser cristianas pero lejos están de serlo no puras imitaciones entonces esto de verdad es fundamental para que Dios para que para que las personas Jehová Jehová quiere que que esa transformación que Dios ha hecho en nosotros sea notorio y tenemos que manifestarlo y quien va a recibir la gloria Dios Dios va a recibir la gloria en el cuarto mandamiento que son pocas en la actualidad son muy pocas las iglesias que tienen en valor este mandamiento en la mayoría lo echan a las espaldas muy pocas son las congregaciones muy pocas son las instituciones cristianas que guardan el sábado que tienen el día de reposo como el sello entre Dios y el pueblo y su pueblo y es lamentable porque el guardar el mandamiento de Dios el cuarto mandamiento abarca ese tiempo que el señor quiere recibir de sus hijos plena adoración el sábado ha sido un día escogido Dios lo apartó y hay algo que es sumamente importante hermanos el sábado tiene tres ingredientes que ningún otro día tiene el sábado Dios lo reposo tiene la ejecución de Dios lo santificó lo bendijo la sociedad nos dice que hay una semana santa que hay un jueves santo que hay un viernes santo pero por ningún lado usted va a hallar que la sociedad actual diga sábado santo no le conviene no lo no lo anuncia pero el señor santificó ese día para beneficio de la humanidad porque cesamos de nuestros trabajos cotidianos y nos sumergimos ante la adoración rendición y presencia a nuestro creador quien fue el primero que lo reposó Jehová lo reposó con su criatura con Adán y Eva lo reposó y quien representaba a Adán y Eva toda la humanidad y en este mandamiento ya estábamos escuchando no tendrás dioses ajenos no te harás imagen no tomarás el nombre de Jehová a tu Dios en vano y aquí hay un recordatorio acuérdate del día de reposo acordarte haz del día del reposo lo dice el mandamiento el día del reposo para qué para santificarlo y nos manda el señor el señor no apoya a los perezosos seis días trabajarás no es que tú vas a reposar toda la semana no seis días trabajarás y harás todas tus obras más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios y ahí abre el abanico de demandas no hagas en él obra alguna tú como cabeza de hogar ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas miren esto hermano este de esta amplia demanda tú como cabeza de hogar dice uno tus hijos no tus hijos y tus hijas tu hijo tu hija si tienes siervos si tienes criada los animalitos y aún el extranjero que está de visita allí tiene que aprender a reposar contigo y por qué le dice así porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay más reposó en el séptimo día por tanto por esa razón Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó qué detalles allí no hay nada más que alegar hermano el segundo y el cuarto mandamiento siéntese y medítelo son los que más el señor invirtió tiempo en explicarlos para que no haya duda para que usted no diga no pero es que cualquier día que haya de la semana que yo agarre que repose y se lo dedique al señor ese es no en la obediencia está la bendición cuando usted entiende que nosotros somos hechos de una frágil materia como es el polvo necesitamos necesitamos de poner nuestras herramientas de trabajo y sumergirnos en la presencia de Dios qué bonito es ese día el viernes por lo menos yo le agradezco tanto a Dios que el viernes uno está corriendo para acá corriendo para allá para que todo esté limpiecito la comida preparada la mejor ropa todo lo más bonito para el sábado y ustedes creen que Dios nos mira y no se agrada de eso yo estoy segura que sí Dios nos ve a nosotros preocupados de estar limpiecitos bonitos el mejor perfume para usar ese día y la mejor ropita y la mejor comida y todo porque ese es el día que el señor me señaló y como hijo obediente yo lo acato al señor no hay que entenderlo dice una canción al señor hay que obedecerlo pero el señor quiere que nosotros entendamos por qué razón debemos reposar porque él en seis días colmó la tierra de tantas bendiciones y de tanto adorno y de tanta belleza y dedicó ese séptimo día para estar en comunión con su criatura Jehová estaba cansado no pero lo hizo pensando en nosotros en que esa íntima comunión se mantuviera por las edades por ahí hay un himno que dice que el sábado es el monumento eterno no tiene fin y por los siglos será ¿por qué dice así ese himno? porque el sábado es el encuentro que nosotros tenemos con Dios y eso va a ser en nosotros la morada eterna donde todo será una alabanza continua eterna el encuentro ante la presencia de Dios será sin pausa entonces hermanos cuando usted entiende que estos cuatro primeros mandamientos se abocan a la exaltación a la obediencia ya la sujeción de Dios usted los guarda con alegría usted no siente que son vergonzosos usted no siente que sean penosos usted se deleita en agradarle a Dios vamos entonces al quinto mandamiento este mandamiento tiene una promesa de la cual usted se va a adueñar aquí en la tierra no va a ser en el cielo donde usted se va a adueñar es aquí y el apóstol Pablo nos manifiesta mucho más grande lo que se recibe con este mandamiento ¿sabían? es algo es algo notorio y en estos días yo se los hacía referencia a mis niños y yo les decía ustedes saben por qué las personas están viviendo pocos años sí por la contaminación porque no la palabra de Dios nos dice para que te para que vivas muchos años sobre la tierra y ahorita lamentablemente las personas usted no sabe quién es el padre y quién es el hijo porque usted nota cómo los hijos le hablan ásperamente a sus padres y el Señor a través de su palabra nos revela una gran bendición y dice así en el libro en la carta a los efesios el apóstol Pablo amplía un poco más este mandamiento y le dice o lo explica dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo porque esto es justo porque si usted llegó al tamaño donde está fue por el cuidado la inversión y el amor que de su padre recibió y muchos dirán no a mí mi papá me regaló o a mí mi papá me dio en adopción o mi mamá me quería abortar o me está criando mi abuelita usted puede alegar eso usted puede alegar eso y está en todo su derecho pero el mandamiento de Dios es claro porque a través de ese vientre y a través de su padre el Señor los usó como medio para traerlos a este mundo y el solo hecho de es que eso haya sucedido y usted debe honrar a sus padres porque la palabra del Señor no me dice honrelo si sus padres fueron buenos si cuidaron de usted si no no los honre no el Señor nos dice honra a tu padre y a tu madre porque los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da ahí está toda acción tiene una consecuencia si tú lo haces Dios te promete que tendrás larguras de años y mejor aún que te va a ir bien sobre la tierra y uno hace un censo a la población y le preguntamos usted quiere vivir muchos años por supuesto van a decir que sí y quiere que le vaya bien en la tierra por supuesto todos pensamos a una voz van a responder sí el secreto es el quinto mandamiento honra a tus padres respétalos respétalos y el apóstol Pablo le decía ¿saben por qué tienen que honrar a su papá y a su mamá? es el primer mandamiento compromesa aquí en la tierra y te va a ir bien y vas a tener largura de día sobre la tierra ahí está ahí está hermano y por eso yo le digo a muchas personas cuando usted vea una persona de 90 de 100 años oiga escríbalo esa persona honró a sus padres porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si usted respetó dignificó a sus padres en vida porque ya de muerte ¿qué? si usted lo hizo en vida entonces déjeme decirle que usted se ha hecho acreedor de ese bono de recompensación de Jehová usted va a vivir muchos años y Dios va a ir bien porque Jehová la boca de Jehová lo ha hablado así que nosotros nos toca es obedecer pero es que mi papá nunca me quiso no importa honrelo respételo Jesucristo censuró a los fariseos los censuró de una manera tremenda tremenda hermano si usted no ha leído yo le invito a que usted pase por las páginas del evangelio y usted lea qué pensó Jesucristo sobre este mandamiento él le dice le dice le dice mire esto es tremendo hermano estos mandamientos nosotros tenemos que que desgustarnos que desgustarnos en el capítulo 7 del evangelio de San Marco Jesucristo enfrenta a los fariseos de una manera tremenda y le dice ustedes son hipócritas porque bien profetizó de ustedes Isaías que este pueblo de labios me honra pero su corazón lejos está de mí ¿por qué? porque dejan el mandamiento de Dios aferrándose a las tradiciones de los hombres que eso de que lavamientos de jarros que los vasos donde beber y hacen cosas semejantes y ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones ¿por qué? porque por Moisés Jehová les dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muere irremesiblemente pero a ustedes les basta con que un hombre les diga mira les diga a su padre mira este es corbán esto quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que yo te puedo ayudar esto es ofrenda a Dios y no le dejáis hacer más por vuestro padre o por vuestra madre invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones ¿qué les parece hermano? este mandamiento choca con mucho a lo mejor sí porque a lo mejor tuvieron una niñez muy triste porque no recibieron el amor y el cuidado de un padre pero déjenme decirle que en la obediencia a Dios está el galardón y Jesucristo aquí censuró con mucha dureza que no se cumplía este mandamiento si sus padres están ancianos y necesitan de su apoyo usted está en el compromiso moral y espiritual en sustentarles ah que esta es la ofrenda que yo prometí para el templo primero son los mandamientos de Dios usted cumpla con los mandamientos de Dios proveale a sus padres aunque no hayan sido los mejores padres pero fueron aquellos por los cuales Jehová los trajo a este mundo así que es importante y valioso hermano cada mandamiento encierra grandezas en nuestras vidas y vuelvo y les recuerdo si usted quiere vivir años en la tierra bien que le vaya bien hermano gánese este bono honrando a sus padres proveyéndolos respetándolos cuidándolos porque recuerda que hay un hay un refrán también que dice hijo eres padre serás sé el hijo que quisieras tener cuando seas padre y verás como la óptica cambiará en su vida entonces hermanos son grandezas los que el señor nos revela a través de su palabra para beneficio de nuestra vida y para ganancia del alma al enemigo no le conviene que usted sea cuidadoso en agradarle a Dios a través de la obediencia y el temor en su corazón no le conviene no le conviene dice entonces en el cuarto en el quinto mandamiento no matarás dos palabritas que encierran mucha verdad y Jesucristo lo amplió mucho más en el sermón del monte no solamente matamos con un arma blanca con una pistola no también matamos con una lengua filosa si pasa a ser un arma muy filosa matamos con los pensamientos también con un corazón impuro con eso matamos a nuestro hermano matamos a nuestro prójimo a nuestros familiares matamos aún la buena voluntad de las personas hacia nosotros si por nuestra mala forma entonces hermano un mandamiento corto pero que también conlleva a mucho compromiso cuidemos cuidemos nuestros pensamientos cuidemos nuestras palabras cuidemos nuestra mala forma muchas veces de nosotros matar la fe de un creyente nosotros con nuestros hechos y con nuestras malas formas podemos matar la fe de un creyente hermano podemos hacerlo entonces Dios nos refrene Dios nos moldee Dios nos guíe para que nosotros podamos de una manera genuina llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas en el sexto mandamiento no matarás el séptimo mandamiento no cometerás adulterio como les había dicho el mandamiento quinto al décimo están entonces abocados a nuestro prójimo cuando nosotros hablamos de cometer adulterio estamos hablando que Dios creó el matrimonio como una institución aún antes del sábado antes del sábado en el sexto día el señor creó al hombre y la mujer los unió matrimonio y qué bonito es cuando usted entiende esta verdad cuando usted no comete ninguna cosa impura ante su cuerpo y ante Dios cuando usted se propone que los planes de Dios son perfectos usted procura desde su mocedad llegar puro al altar entregarse de una manera genuina pura y conservada y una vez que usted ya se comprometió con un hombre con su mujer que usted en su corazón en su alma usted no defraude ese pacto que un día usted hizo con Dios primeramente ante una congregación es un mandamiento que realmente que realmente enfoca mucho nosotros no podemos defraudar a nuestro compañero de vida y yo les digo hay testimonio de mujeres y de hombres que han quedado solos porque su compañero le faltó la fe el enemigo los engañó pero han perseverado fieles ante Dios íntegros y yo les digo no de un año dos años muchos años y Dios ha recompensado esa fidelidad restaurando a su esposo restaurando a su esposa entonces cuando usted toma en consideración que cada mandamiento de Dios nos trae beneficio y no solamente beneficio a su alma ante la sociedad porque que usted no esté mirando al esposo de la vecina para codiciarlo para tomarlo para adulterar con él es beneficio hermano usted se está absteniendo de las cosas que le pueden hacer daño usted puede adquirir una enfermedad incurable por andar haciendo cosas que Dios no nos mandó que hiciéramos entonces qué bonito es esto cuando usted mira los mandamientos como los mandamientos de Dios son como esas señales de tránsito hermano que aquí nos dice curva peligrosa usted reduce la velocidad y usted va con mayor precaución esos son los mandamientos de Dios nos van guiando hay unos linderos los mandamientos de Dios son esos linderos que usted no caiga al barranco al vacío y usted pierda su alma esos son los mandamientos de Dios que nos van guiando por ese camino seguro de la santidad y cuando usted propone en su corazón no adulterar no defraudar su alma porque también está defraudando su alma cuando usted comete adulterio usted está dándole un beneficio a la sociedad a su familia porque qué lindo es que sus hijos los vean como modelo de fidelidad que sus hijos no puedan decir no mamá estuvo con fulano con sultano con este no qué bonito y qué bonito se ve mira aquí nosotros tenemos matrimonios de 50 50 y algo en nuestra congregación hay un matrimonio que va a cumplir ahora en el mes de febrero 52 años y yo le digo y usted ve esos ancianitos ya son mayores qué forma tan linda que uno los ve yo le digo ay hermana me vi usted o yo le digo mira aquí le voy a enviar esto para su novio porque parecen novios qué cosa tan linda o sea eso es es sinónimo de que sí se puede hermano sí se puede amar y respetar aquel aquella que usted ante el altar le dijo al señor que la aceptaba que la aceptaba y la aceptaba con sus defectos y sus virtudes entonces este mandamiento trae mucho beneficio para su hogar para sus hijos para sus nietos para su comunidad para su lugar de trabajo hermano esto es esto es beneficio por todos lados pero a la sociedad al enemigo de nuestras almas no le conviene que usted sea una persona recatada que usted sea una persona fiel a dios ante todo y a su pareja no y ahora con la tecnología tenemos puertas abiertas para el pecado a solo un clip entonces hermano no caigamos como como aves incautas en este fangoso camino del adulterio de la fornicación no caigamos en esto rechacemos a toda costa rechacemos si usted le toca cambiar de teléfono o no tener teléfono por abstenerse de pecar pues hágalo pero no caigamos en esto hermano porque defraudamos nuestra alma y ofendemos los mandamientos y las ordenanzas que dios nos ha dado para resguardar nuestra vida aún nuestra salud se resguarda hermano con estos mandamientos se resguarda mire que hay beneficios por todos lados donde usted le meta la lupa hay beneficios entonces nos conviene nos conviene con arduo amor con arduo impulso guardarlos y de esa manera más efectiva podemos enseñarlos porque tenemos la práctica entonces tenemos el mandamiento de no hurtar no tomar lo que es lo que no es nuestro no es nuestro no es nuestro yo cada vez que yo voy a la supermercada yo me acuerdo del hermano Ali cuando veo una uva por ahí mal parqueada y yo me acuerdo del hermano Ali porque digo oye alguno tan insignificante pero usted agarra eso y se lo come y usted está robando y es verdad a veces uno lo viera así de insignificante pero trae mucha relevancia cuando usted se obtiene de cosas sencillitas porque hay algo que el señor no recordó que las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos y usted comienza con una pequeña pequeña cosita y cuando viene a ver ya el enemigo le ha minado su fe entonces cuando usted se obtiene de no tomar y es que hermanos se presentan las oportunidades donde usted menos lo espera menos lo espera de que usted le den un vuelto de más y usted se quede calladito y usted se dio cuenta que le dieron un vuelto de más pero se queda calladito y le dice una voz ay eso fue Dios que te lo dio porque sabe que tú lo necesitas miren como es el diablo de cochino no hermanos no es mío tengo que regresarlo no es mío y algo sencillito no y no robarás abarca mucho cuando nosotros evadimos entregar nuestros diezmos estamos robando a Dios estamos robando a Dios entonces esto abarca mucho también hermanos cuando nosotros robamos el respeto a una persona debemos respetarlo nosotros estamos robando nosotros y la palabra y la palabra del Señor nos dice no robáis no debáis nada a nadie al que respeto respeto al que honra honra lo dice así o no lo dice así el apóstol así lo dice hermano no debas si tú debes no estás pagando estás robando entonces estos mandamientos hermanos son deleitosos para nuestra alma y qué lindo qué lindo cuando nosotros decimos en el hay un salmo bueno se los voy a decir ya para cerrar el mandamiento tenemos entonces el noveno mandamiento este mandamiento como que se quiebra mucho en el noveno mandamiento hermanos tenemos no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y qué cosa verdad a veces decimos sin pensarlo qué terrible a veces nosotros nos encontramos ante situaciones que un hermano una hermana nos levanta un falso y decimos será que desconoce que el Señor esto no es agradable a los ojos del Señor cuando nosotros levantamos nos inventamos nos imaginamos algo y lo confesamos así y acusamos a nuestro hermano qué mandamiento verdad por eso le digo hermano cuando nosotros abrazamos estos mandamientos y procuramos ponerlos por obra cuánto beneficio nos da no las personas nos van a tener en estima porque saben que nosotros no somos personas mentirosas que estamos nosotros engañando que estamos viendo aquí en Panamá le dicen bochinche a las personas que andan nada más pendiente de lo que ejecuta el vecino de lo que ejecuta el más cercano para estar comentándolo y tienen efecto como el polvo royal ustedes saben ese polvo royal que uno le echa los dulces para que crezca algo así hay personas que tienen esa capacidad que reciben una pequeña noticia y la aumentan de una manera tremenda tienen ese efecto polvo royal eso no conviene a los siervos de Dios a los hijos de Dios no conviene que nosotros nosotros tenemos que ser guardas de nuestro hermano eso que Caín le refirió a Jehová ajá acaso que yo soy guarda de mi hermano sí pues déjenos decir que sí nosotros estamos llamados para ser guarda de nuestro hermano pero no guarda para taparle los pecados no no guarda para tapar los pecados guardar su alma si un hermano te confiesa una debilidad y te pide que ores por él oye siéntete privilegiado que confío en ti te declaró una debilidad y ora por él no vayas como una tumba abierta contando esas cosas que no debes contar qué bonito cuando usted un hermano se le acerque y le dice hermano yo le voy a contar esto para que usted me ayude me aconseje y ore oiga siéntase galardonado por Dios que usted puede ser usado por Dios para corregir el mal de ese hermano para amonestarle pero con amor y para decirle hermano vamos a orar y no solamente vamos a orar vamos a ayunar por eso eso es bonito hermano qué lindo que uno se encuentre con esta calidad con esta calidad de personas de creyente pero qué triste que uno llegue a la congregación y le diga mira no hables con fulano porque ay Dios mío prefiero caer en las drogas que en la lengua de esa hermana así hermano así se lo ha dicho a uno no hables con fulano ni se te ocurra comentarle esto a fulano porque eso es letal qué triste hermano entonces que en nosotros haya siempre ese sentir de vivir como genuinos hijos de Dios como garantes de la salvación del cielo entonces hermano esto es mucho mire esto es hermoso aprender de esto es glorioso y Dios se lo ha revelado a usted porque esto así como nosotros cuando en mi caso yo soy extranjera y yo tengo que ir a migración y hay una lista de requisitos que yo tengo que llenar pues déjeme decirle que aquí están los requisitos que todo ciudadano que quiere entrar al reino de los cielos para que le estampen su visa pues tenemos que llenarlos así hermano no podemos ponerles otras figuritas tenemos que hacerlo y comunicarlo tal cual es y ya el último mandamiento dice no codiciarás y hace referencia no codiciarás la mujer de tu prójimo no codiciarás la casa tuve la bestia el asno nada de tu prójimo porque ese deseo insano que nace en tu pensamiento se desarrolla en tu corazón abre las puertas al adulterio abre las puertas al robo abre las puertas a matar este pecado es como un salchichón trae otros detrás de él ojo con eso mucha atención hermano mucho cuidado cuando usted vea que su hermano tiene algo bueno ore y dele gracias a Dios porque su hermano alcanzó algo bonito y qué bonito es que uno se goce con los que se goza que uno se ría con esas alegrías que tienen sus hermanos dele gracias a Dios por eso pero no codiciemos no codiciemos porque por muchos codiciar cosas han caído en peligrosos fangos que hasta ahora muchos siguen atrapados entonces hermanos son mandamientos que ninguno envejecido no tienen fecha de caducidad metas eso en la cabeza ninguno hermano todos están vigentes palpables latentes todo esto que el señor escribió con su dedito con su dedo poderoso hermano estos mandamientos nos traen vida y en el salmo 112 para cerrar ya con esto con la lectura de los 12 mandamientos perdón ya coloqué dos más de los 10 mandamientos en el salmo 112 como tenía aquí el salmo en el salmo 112 hay una bendición que usted se puede adueñar hermano y se la quiero compartir este salmo a mí me llena de esperanza y dice así en el salmo 112 bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su simiente será poderosa en la tierra y la generación de los retos será bendita hermano esa promesa está allí para usted y para mí qué lindo usted quiere que su simiente sea poderosa cómo poderosa usted quiere que su simiente sea llena de poder del cielo sea ungida santa de Dios pues deleítese en los mandamientos de Dios deleítese es una promesa que está allí para que la reclamemos a través de nuestra obediencia yo me deleito en tu palabra señores en ella todo el día mi meditación qué lindo qué hermoso entonces por qué ver los mandamientos como algo penoso como una carga obsoleta no eso era para los antiguos ya para nosotros no no hermano ellos no van a habitar un cielo antiguo y nosotros un cielo moderno es el mismo espacio el mismo la misma ciudad celestial si le has prometido a ellos y a nosotros y los requisitos son los mismos para ellos y para nosotros por qué usted por qué sabe eso hermano la palabra nos relata todo la palabra nos revela todo la palabra nos deja oculto nada que nosotros tengamos que conocer y no los oculte no la palabra del señor nos revela en el libro perdón en la carta de los hebreos en el capítulo 11 en la excelencia de la fe nos dice todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron las promesas ¿saben por qué? proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros hermano esto es un corte parejo para todos entonces deleitémonos quiere que su simiente sea poderosa llena del espíritu de santidad deleítese en los mandamientos de Dios deleítese y usted va a darse cuenta que usted es ese pueblo singular esa gente santa ese real sacerdocio que el señor ha escogido tenemos entonces que todo el pueblo cuando observaba todos estos estruendos y estos relámpagos y esta manifestación tremenda todo este acontecimiento tuvieron temor ¿por qué tenían ese temor así? hermano porque esta gente no estaba muy muy bien parada que digamos esta gente había murmurado esta gente venía con sus creencias de toda la vida en Egipto y por eso tenía miedo de acercarse a Dios no tenía hambre de acercarse a Dios tenía temor porque ellos no estaban muy bien parados y el señor y ellos le dicen vamos anda tú mejor Moisés y nosotros vamos a oír vamos a oír de lo que Dios te hable a ti y Moisés le respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros pero ese temor para que no pequen ese es el temor que Dios quiere que en sus hijos haya el defraudar a Dios no señor cómo voy a hacer yo este mal y pecar contra ti ese es el temor a lanzarnos al pecado ese es el temor que nosotros sus hijos debe haber y dice entonces el señor aquí en el capítulo 20 relata leyes sobre el altar porque ya el señor entonces estaba organizando de una manera muy clara cómo debían de servirle cómo debían de adorarle y le dice la recomendación a Moisés que le van a decir a Jehová que Jehová les manda a decir que no tendrían que tener ningunos dioses de plata nada nada de oro nada de esos dioses y el altar que ellos fueran a hacer para adorar a Dios tenía que ser en tierra no lo iban a hacer así como los que ellos estaban acostumbrados a ver en Egipto no nada el señor es único al señor no le gusta que nosotros estemos haciendo cosas similares al paganismo no miren eso Dios es tan detallista hermano y le dice y si ustedes me van a hacer algún altar de piedra ustedes no lo van a labrar de cantería no van a alzar herramientas sobre esas piedras no lo van a profanar así y no van a subir a mi altar con la desnudez dice no subirán por las gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él todos son detalles que el señor de una manera vigorosa insta para que su pueblo le adore de una manera pura y sencilla es hermoso hermanos cuando nosotros entendemos que Dios solo quiere la bendición para sus hijos y así como nosotros premiamos a nuestros hijos cuando les pedimos que nos hagan algo o que hagan algo aún para su beneficio nosotros les premiamos cuanto más nuestro amado celestial nuestro amado amado padre celestial nos va a premiar por nosotros deleitarnos en obedecerle a él esto es hermano la principal muestra de amor hacia Dios es deleitarnos no hacerlo como una sujeción como algo obligado no cuando usted entiende que cada mandamiento tiene muchos propósitos de beneficio para su vida y para su alma usted los va a abrazar con gozo usted los va a abrazar con regocijo y va a enseñar a este mundo con su vida lo maravilloso que es tener a Dios como el guiador de cada uno de nuestros pasos vamos entonces mire que todavía nos faltan dos capítulos pero esto ha sido extenso es que estos capítulos de verdad que traen una riqueza espiritual amplia y no podemos dejar nada por fuera tenemos que procurar abarcar lo más que se pueda hermanos son maravillosos los mandamientos de Dios las bondades del eterno son maravillosas vamos entonces a escuchar el capítulo 21 del libro de éxodo en la voz autorizada de nuestro querido hermano marco antonio acá tenemos a nuestro querido hermano marco antonio morales que de una manera especial contribuyó con este proyecto de la biblia en audio escuchemos éxodo capítulo 21 y estos son los derechos que les propondrás si comprares siervo obrevo seis años servirá más al séptimo saldrá oro de valde si entro solo solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiera dado mujer y ella le hubiera parido hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo y si el siervo dijere yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo hará llegar a los jueces y harále llegar a la puerta o al postre y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre y cuando alguno vendiere su hija por sierva no saldrá como suelen salir los siervos si no agradaría a su señor por lo cual no la tomó por esposa permitirle a que se rescate y no la podrá vender a pobre extraño cuando la desechare más se libera desposado con su hijo hará con ella según las costumbres de las hijas si le tomaré otra no disminuirá su alimento ni su vestido ni el débito conyugal y si ninguna de estas tres cosas hicieron ella saldrá de gracia sin dinero el que hirere a alguno haciéndole así morir él morirá más el que no armó acechanzas sino que Dios lo puso en sus manos entonces yo te señalaré lugar al cual ha deudir además si alguno se ensorberdeciere contra su prójimo y lo matara con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera y el que viera a su padre o a su madre morirá así mismo el que robare una persona y la vendiere o se hallara en sus manos morirá igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá además si alguno suñere y alguno hiriere a su prójimo con piedra o con el culo y no muriere pero cayere en cama si se levantare y anduviera fuera sobre su báculo entonces será el que le hirió absuelto solamente le satisfará lo que estuvo parado y hará que le curen y si alguno hirere a su siervo o a su sierva con pano y muriere bajo de su mano será castigado mas si durare por un día o dos no será castigado porque su dinero es si algunos riñeren e iriesen a mujer preñada y ésta abortare pero sin haber muerte será penado conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgare los árbitros mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe y cuando alguno hiriere el ojo de su sierva o el ojo de su sierva y lo entortare dará la libertad por razón de su ojo y si sacare el diente de su sierva o el diente de su sierva por su diente le dejará ir libre si un buey atorneare hombre y mujer y de resultas muiere el buey será atedriado y no se comerá su carne mas el dueño del buey será axuelico pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer y a su dueño le fue hecho requerimiento y no lo hubiere guardado y matare hombre o mujer el buey será apedreado y también morirá su dueño si le fuera impuesto rescate entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto haya acorneado hijo o haya acorneado hijo conforme a este juicio se hará con él si el buey acorneare siervo o sierva pagará treinta ciclos de plata a su señor y el buey será apedreado y si alguno abriere hoyo o cabere cisterno y no la cubiere y cayere allí buey o asno el dueño de la cisterna pagará el dinero rezarciendo a su dueño y lo que fuere muerto será suyo y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo y este muriere entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán al muerto mas si era notorio que el buey era acorneador de ayer y antes de ayer y su dueño no lo hubiere guardado para buey por buey y el muerto será suyo en estas leyes que el señor va dándole a conocer a moisés en el versículo en el capítulo 21 usted se sienta a leer una por una y usted se da cuenta lo atento dios está pendiente de los mínimos detalles para beneficio de sus hijos esto es sorprendente hermanos de verdad que cuando usted a veces lo verá como aburrido como que hay estas leyes estas leyes traen tanto beneficio a la humanidad a los hijos de dios cuando nosotros nos damos cuenta que que de dios dios tiene estima por por cada una de sus creaciones aquí en estas leyes sobre los esclavos fíjense como el señor corrige de ambos lados corrige tanto al amo como al esclavo y coloca cláusulas cláusulas justas hermano porque dios como lo entendió abram él es el juez justo de toda la tierra y cada una de estas leyes procuraban era que en la sociedad porque recordemos que ya una vez salido el pueblo de egipto ellos pasarían a ser una nación y una de las características que tiene una nación son sus cláusulas son sus reglamentos con los cuales rige se rige esa sociedad y dios es un dios de orden dios es un dios que ama que ama la verdad y obra justicia entonces todos estos estatutos todas estas condiciones que el señor le estaba haciendo llegar al pueblo por mano de moisés permitirían que en este país que en este pueblo viviera morar a la justicia reinar a la equidad eso es lo que el señor procura con estas reglas con estas leyes con estas esta es como la ley la constituyente esto es como los parámetros que van a tener allí tanto los israelitas como los extranjeros también que vivan dentro de sus términos entonces cuando usted se sienta a leer cada uno se dará cuenta lo maravilloso que es dios no es mire es impresionante pero el señor no se le escapan detalles él le dice él le dice a Moisés para que le enseñe miren si hay un siervo hebreo que si alguien compra un siervo hebreo le va a servir seis años y el séptimo año ya ese año va a ser libre ese va a ser su año libre y si entró solo pues solo va a salir ahora si él tenía mujer cuando él entró pues él va a salir con su mujer ahora si su amo le dio mujer cuando él entró solo y le dio mujer él pues él va a salir al séptimo año él va a salir pero él no va a salir con la mujer porque la mujer se le había dado el amo entonces usted se da cuenta usted se da cuenta que dios todo lo tenía lo tiene de una manera tan notorio tan preciso cada detalle usted se sienta a leer estos libros hermano y qué bello de verdad yo veo esto lo leo y me enamoro más de dios porque le digo esto porque dios es un dios de detalles y a las mujeres nos gustan los detalles y él procura de una manera tan genuina tan linda preservar el mejor funcionamiento ante la sociedad ante este conjunto de personas que los van a regir los mandamientos las ordenanzas los estatutos de dios estos estatutos realmente traerían beneficio traerían armonía a este conjunto de personas y dice así el siervo en cuanto a la parte de los esclavos dice y si alguno vendiera su hija por sierva no saldrá ella como suelen salir los siervos no si no le agrada a su señor si esa muchacha que se vendió por sierva no le agrada al que la compró entonces él no la va a tomar por esposa pero entonces le va a permitir rescate y no la va a vender a un pueblo extraño cuando la desechare miren esto hermano cuidando de que la simiente de su pueblo no fuera a contaminarse con pueblos extraños ahora dice si la hubiese desposado con su hijo hará con ella según las costumbres de las hijas y si él tomare para él otra mujer aquí viene no van a disminuir ni el alimento ni su vestido ni su deber ni su deber conyugal miren son detalles hermanos íntimos pequeños todo el señor abarca todo esto hermano si él compró su sirviente él compró esta muchacha pero después viene y compra otra verdad pues esta va a tener igualito los mismos derechos no va a disminuir en nada mire qué bonito cuando usted se pone a meditar en esto hermano usted se da cuenta cuán grande es Dios Dios no escapa no se le escapan detalles y entonces comienza a hacerle referencia a la ley sobre la violencia qué sucede con la violencia y le dice mire el que hiriere alguno haciéndole así morir él morirá pero en este versículo 13 hay algo que me atrae mucha la atención porque dice más el que no pretendía herirlo sino que Dios lo puso en sus manos miren esto hermano entonces yo les voy a señalar un lugar a donde va a huir a huir ese ese hombre esa persona que hirió a su prójimo no porque lo quiso herir sino que fue una herramienta que Dios usó para que esa persona muriera en pocas palabras esto fue algo que no sucedió planificado por él sino planificado por mí y él tiene oportunidad de refugiarse en ciudades que yo les voy a mencionar para que se proteja entonces de la venganza que puedan acometer contra este hombre y este versículo me atrae mucho en eso porque hay situaciones hermanos que uno realmente no tiene explicación porque les digo hay cosas hay situaciones que uno no entiende cuando yo trabajaba en Venezuela en una escuela estaban construyendo unos ductos y estaban pasando camiones con grandes tubos muy pesados y en ese trayecto yo recuerdo que yo trabajé en un pueblo un pueblo bastante sencillo donde había muchos la población por lo general es indígena y recuerdo que fue un miércoles ese día no dimos clase porque teníamos reunión con los maestros y ese día sucedió una tragedia terrible iba un conductor de una mula aquí le dicen mula a esos a esos camiones grandes y precisamente donde iba pasando ese ese camión cuando iba pasando de ese camión iban dos niñas caminando por la orilla de la calle esa niña una de 15 años era mi estudiante yo le daba clase y una niña de 11 años y precisamente cuando ellas iban transitando por la calle se sueltan los amarres de esos tubos y caen sobre esas dos niñas y las niñas mueren al instante entonces esto cuando lo revela la palabra de Dios uno entonces entiende que ese chofer no hizo no causó ese accidente no pasó porque él quería matar esas dos niñas sino sencillamente algo Dios allí tenía y lo permitió lo puso aunque pasara porque eso nadie lo previno nadie apostó a que eso sucediera entonces situaciones así que uno no consigue explicación entonces este versículo nos dice bueno por algo Dios lo permite en el versículo 13 dice así él no pretendía herirlo sino que Dios lo puso en sus manos así pasó y son acontecimientos que han marcado mi memoria y de verdad también recuerdo en Venezuela una señora estaba a las 6 de la mañana se levantó porque iba ya al hospital porque le iban a dar la fecha de parto estaba en el noveno mes de su embarazo y estaba en el frente de su casa cepillándose los dientes porque se iba a atender y pasa una mula que allí tuvo un accidente y esa y le llegó a la señora y allí murió al instante entonces situaciones así que chofer que chofer va a salir con la mentalidad hoy voy a arrollar a una persona hoy voy a matar a una persona creo que nadie que esté en su juicio cabal para hacer eso y son situaciones que Dios permite en su sabiduría en su plan pero Dios las permite y este versículo pues me corrobora las situaciones pasan por permisión de Dios algo allí hay entonces dice así en el siguiente versículo en el 14 pero si hay alguien hay alguien que se ensoberveciere contra su prójimo y lo matare con alevosía ahí está entonces la maldad en el corazón de aquel que hirió o mató a su prójimo entonces allí sí que dice que dice el señor ahí lo van a matar de mi altar lo quitarás para que muera no tiene no tiene ninguna excusa no tiene ninguna ciudad donde se vaya a refugiar nada dice totalmente es expuesto a la muerte muera prácticamente allí dice irremesiblemente allí no tiene ese homicida no va a encontrar refugio ni aún junto al altar de Dios no hay excusa porque lo hizo con alevosía con toda la mala intención y hace la referencia dice el que hiriere a su padre o a su madre morirá asimismo el que robare una persona y la vendiere o si fuera hallada en sus manos morirá esto era hermano que señor procurando una sociedad íntegra una sociedad que pusiera en estima los mandamientos de Dios porque si usted guarda los mandamientos estos estatutos no tienen ningún problema con usted porque usted va a honrar a su papá usted no va a maldecir a su padre usted va a respetar a su prójimo no le va a robar y no le va a matar es decir si usted viola los mandamientos aquí llega esto para entonces caer en juicio sobre su sobre su mal sobre que usted no cumplió usted infringió los mandamientos entonces aquí está lo que usted va a recibir por no cumplirlos pero el que se haya deleitado en los mandamientos de Dios no hay ningún temor porque no va a cometer nada de estas cosas estos castigos a las personas que infrinjan que no infrinjan los mandamientos de Dios y dice así igualmente si alguien maldijere a su padre o a su madre esto es ya debe morir y si hay alguien que riñe y hiere a su prójimo con piedra con puño y este no muere pero cayera en cama ¿qué es lo que va a hacer? si este se levanta y anduviera sobre su bastón entonces va a ser absuelto el que lo hirió sí está bien no va a pagar con la vida pero tiene que pagar aquello por lo que aquella persona no pudo trabajar es decir todos los gastos de su enfermedad o el sueldo que recibía si él trabajaba pues eso lo tiene que recompensar el que hizo ese mal a su prójimo es justo Dios es justo hermano es justo es muy justo nuestro Dios entonces nos hace referencia a las distintas maneras cuando hay pelea si hay una mujer que está embarazada y esta mujer aborta entonces tienen que pagarle tiene que colocarle a su esposo tiene que imponerle a su esposo lo que dijeran los jueces estos eran formas o son maneras de regir una sociedad para que el orden pueda reinar la justicia pueda gobernar pero que si había muerte entonces si iban a pagar por su vida y entonces aquí viene esta ley que se le llama esta ley como era sabrosa verdad ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida y golpe por golpe wow esto si era más amplio para uno poder desahogar su enojo hasta que llegó la ley del amor si te dan en la mejilla derecha colócale la otra para que también te den esto es tremendo hermano pero esta era las leyes por las cuales se regiría israel antes de llegar a consumación el plan de dios a través de su hijo jesucristo y entonces nos narra en el éxodo 21 que hay leyes también sobre el control de los animales y si hay un buey que es acorneador verdad y que esa persona que él acorneare muere que tiene que hacerse con ese buey bueno hay que apedrearlo y ni siquiera de comida se va a usar su carne nada pero el dueño de ese buey tiene que ser absuelto porque fue algo que sucedió sin la intención ah pero si el dueño sabía que ese buey era acorneador tenía esa característica de ser violento y aún así no mató ese buey o no lo tenía encerrado o no lo tenía alejado de las personas y persistió en tenerlo libre entonces ahí si viene el asunto serio ahí si le dice ahí si le dice que este hombre que haya tenido este animal sabiendo que era violento entonces ahí si dice la palabra de Dios que este hombre tenía que pagar tenía que pagar por los daños que haya causado este animalito y dice y dice Dios aquí si alguien si alguien hace un pozo de agua verdad tiene que colocarle miren por eso ay es que Dios es tan lindo tienen que colocarle allí alrededor del pozo sus muros para evitar que algún animalito caiga o alguna persona que bonito es Dios verdad hermanos cuando usted analiza que todo Dios lo planifica para nuestro beneficio y para evitar nuestra tragedia que bonito de verdad que usted va leyendo y usted se va dando cuenta lo bello que es papá Dios y como nos hace bien obedecerle bueno ya vamos entonces a leer el último capítulo y este esto ha sido vamos a leer entonces el último que sería el 22 el capítulo 22 del libro de éxodo para ya entonces culminar con la transmisión del día de hoy que ha sido extensa pero creo que hemos aprovechado un poquito verdad mis hermanos vamos entonces a escuchar el 22 para ya terminar éxodo capítulo 22 cuando alguno hurtare wey y le degollare o vendiere por aquel wey pagará cinco weyes y por aquella oveja cuatro ovejas y si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere el que le hirió no será culpado de su muerte si el sol pudiere sobre él salido el matador será reo de homicidio el ladrón habrá de restituir cumplidamente si no tuviera será vendido por su hurto si fuere hallado con el hurto en la mano sea wey o asno o no ver vivos pagará el duplo si alguno hiciera hacer campo o viña y metiese su bestia y comece a la tierra de otro de lo mejor de su tierra y de lo mejor de su viña pagará cuando rompiera un fuego y hallare espinas y fuere quemado un montón o asa o campo el que encendió el fuego pagará lo quemado cuando alguno diera a su prójimo plata o adajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre si el ladrón se hallare pagará el doble si el ladrón no se hallare entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo sobre todo negocio de fraude sobre güey sobre asno sobre oveja sobre vestido sobre toda cosa perdida cuando uno dijere esto es mío la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo si alguno hubiere dado a su prójimo asno o güey o oveja o cualquier otro animal a guardar y se lo hubiere o se permite orare o fuere llevado sin darle a nadie juramento de jehová tendrá lugar entre ambos de que no eche su mano a la hacienda de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro lo pagará mas si le hubiera sido rotado resarcirá a su dueño y si le hubiera sido arrebatado por fiera traerle a testimonio y no pagará lo arrebatado pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta ausente su dueño deberá pagarla si el dueño estaba presente no la pagará si era alquilada él vendrá por su alquiler y si alguno engañara a alguna doncella que no fuere desposada y durmiere con ella deberá dotarla y tomarla por mujer si su padre no quisiera dársela él le pesará plata conforme al lote de las vírgenes a la hechicera no dejarás que viva cualquiera que tuviera ayuntamiento con bestia morirá el que sacrificare a dioses excepto a solo Jehová será muerto y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto a ninguna viuda ni huérfano afligiréis que si tú llegas a afligirle y él a mí clamare ciertamente oiré yo su clamor y mi fior se encenderá y os mataré a cuchillo y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos si eres a mi pueblo dinero emprestado al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás su sur si tomaras en prenda el vestido de tu prójimo a puesta del sol se lo volverás porque solo aquello es su cubierta es aquel el vestido para cubrir sus carnes en el que ha de dormir y será que cuando él a mí clamare yo entonces se lo oiré porque soy misericordioso no demostrarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo no dilatarás la primicia de tu cosecha ni de tu licor me darás el primogénito de tus hijos así harás con el de tu güey y de tu oveja siete días estará con su madre y a lo que odiga me lo darás y habéis de serme varones santos y no comeréis carne arrebatada de la fiera en el campo a los perros la echaréis bueno mis hermanos seguimos viendo con sumo detalle todos estos mandamientos todos estos estatutos todos estos principios morales que el señor ha detallado para que su pueblo camine en la obediencia de verdad esto es lindísimo a manera que yo voy trans transcribiendo pasando transitando por estas páginas de la palabra de Dios no nos queda otra cosa que encorvarnos ante la presencia de Dios al saber que él tiene cuidado de todo hermano de todo lo que él creó de sus animalitos de su vegetación de su obra como fue el hombre y cuando usted asume que Dios es un Dios de detalles lo mínimo lo mínimo Dios cuida de eso usted se siente como segura seguro cuando usted camina bajo la protección de él porque él tiene tanto control tan Dios es un Dios detallista y por eso les digo mientras usted más conoce a Dios mientras usted más profundiza en su cuidado en su finura de tener un pueblo singular de tener un pueblo diferente ese linaje santo usted verá los mandamientos y todas las ordenanzas con qué deleite usted disfrutará de ser guiado por este padre de amor es como cuando nosotros tenemos nuestro primer hijo yo sé que muchos acá que nos escuchan son padres y cuando está ese primer niño uno quiere comprarle las distintas ropitas tenerlo bien vestidito qué cuidado qué cosa y lo mejor en alimentación y no exponerlo a cualquier peligro yo siento que algo así podemos notar de Dios 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 se preocupa por cómo vamos a comer qué vamos a comer cómo nos vamos a vestir no exponernos al peligro al pecado nada de eso y cuando usted entiende eso hermano usted se siente tan protegido debajo de las alas de Dios tremendo de verdad que estos capítulos yo les digo yo les voy a confesar cuando yo comencé cuando yo di el paso del bautismo y acepté el plan de salvación yo leía la biblia yo creo que la he leído bueno como unas veinte y algo de veces varias veces o sea yo trato pero cada vez que leo Dios me revela algo nuevo y anteriormente yo veía esto así como que ay qué aburrido ay eso yo lo veía así como que hermano pero cuando uno se va acercando a Dios y uno va entendiendo que Dios todo lo tiene ordenadito todo tiene su cauce todo tiene su función uno le da gracias a Dios porque Dios no es un Dios de caos Dios no es un Dios de desorden Dios no es un Dios de anarquía todo lo tiene Dios tan tan en armonía que usted le da gracias a él porque de todos los pueblos que hay en el mundo a usted lo escogió para pertenecer a su especial tesoro así que esto es maravilloso hermanos en este capítulo 22 el señor da una gran ordenanza da muchas ordenanzas y revela sobre lo que sucede si alguien hurta un buey o también fuera una oveja y lo de guiare y lo vendiere entonces qué van a hacer ustedes van a pagar ese buey cinco bueyes tú robaste un buey bueno ahora vas a pagar los cinco veces robaste una oveja pues ahora vas a pagar cuatro veces y cuando usted ve esto se da cuenta que algo así le sucedió a saqueo cuando saqueo recibió la visita del gran maestro él le dice de una manera tremenda miren yo he defraudado algo yo se lo voy a devolver cuatro veces él estaba llevando a cabo esta responsabilidad sobre el fraude se dan cuenta como todo tenía tiene armonía yo lo defraude yo defraude yo voy a cumplir con la ley de Jehová lo voy a devolver cuatro veces voy a cumplir con la ley qué bonito hermano cuando usted estima estima la ley de Dios para ponerla por obra y él dice bueno y si el ladrón fue hallado forzando una casa y fue herido y este muriere el que lo hirió pues no va a ser culpable de su muerte porque él estaba forzando su casa se dan cuenta como Dios de una manera tan detallista va relatando cómo debe funcionar la élite social en Israel qué bonito hermano y él explica bueno pero si eso fue de día si eso fue de día entonces el autor de la muerte si será un reo de homicidio sí porque lo pudo ver lo pudo haber espantado lo pudo haber ocasionado otro usar otro método pero si fue en la noche no así es Dios Dios todo lo va armonizando y dice ah pero si aquella persona que hurtó y eso se le halló en la mano sea el buey o sea el asno o sea la oveja hurtaste y se te encontró la prueba que lo tienes en la mano pero entonces lo vas a pagar dos veces fíjense la diferencia el que robó agarró lo mató vendió la carne y se benefició de ese animal lo tiene que pagar cinco veces si es buey cuatro veces si es oveja pero si lo tienes allí vivo en tu mano bueno vas a pagarlo entonces doble Dios es bueno hermano Dios es justo Dios es el juez justo de toda la tierra y va organizando de una manera muy 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 notoria todo como la sociedad se debe regir y así va siendo entonces hincapié en cada uno de estos de estos casos dice si hay si alguno hiciera pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña lo pagará se dan cuenta no es que tú te vas a beneficiar del campo ajeno y tú vas a quedarte así vas a pagarlo de lo mejor y cuando alguno y dice y si alguien prendiere fuego y al quemar los espinos quemar en la mesa amontonada o en pie de alguno de tus vecinos ¿verdad? pues déjame decirle que tienes que pagarlo mire como todo Dios lo va oye de verdad que esto es tremendo esto es maravilloso el señor todo está colocando las situaciones las posibles situaciones y cuál es la solución que debe tener en cada caso y dice y si algunos tú tienes un amigo y tú le das a guardar alguna alhaja alguna prenda de valor y después le llene viene tu amigo a decir me robaron esto ya va ustedes van a presentar ese caso a los jueces para que vean si eso es cierto o no si tú has metido tu mano en esto o es verdad y si realmente fue cierto que no tuviste nada que ver entonces ok no vas a pagar nada pero si tú tuviste algo que ver con esto tú metiste la mano en los bienes de eso entonces tú tienes que pagar tienes que pagar y tienes que pagarle el doble a tu prójimo porque tú estás haciendo fraude y tienes que pagarlo entonces y si alguno hubiere dado a su prójimo un asno un buey una oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuera estropeado o fuera llevado sin verlo nadie tienes que jurar ante Jehová tienes que decir de que tú no tuviste nada que ver con este accidente con este incidente y no vas a pagar nada ah pero si resultara que tú tenías algo que ver con eso tú lo tienes tienes que pagar como Dios va arreglando cada situación y va explicándole entonces y le va diciendo si hay alguien que engaña a una doncella y no fue desposada sino que duerme con ella pues tiene que dignificarla tiene que tomarla por mujer y tiene que darle a su padre la plata por la dote de las vírgenes no creas que tú vas a hacer este daño y te vas a quedar así tienes que responder y si tú y si el padre de esa muchacha no te la quiere dar pues igualito tú le vas a pesar la dote de las vírgenes a esa muchacha porque ya el daño lo hiciste miren esto hermano esto es esto es ley de Jehová esto no hay para donde más mirar y es radical y tajante a la hechicera no van a dejar vivir listo ese mal hay que extirparlo de la sociedad de una vez y cualquiera persona que estuviera con bestia debe morir tanto la bestia como la persona que acometió semejante atrocidad miren así así se corrige así el señor erradicaba el mal del pueblo y aquella persona que ofreciere sacrificio a otro dios que no sea Jehová irremesiblemente pues tiene que morir y le hace y le hace una alusión a los extranjeros nos van a engañar ni los van a angustiar porque recuerden que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto y cuánto sufrimiento tuvieron verdad ahora que van a estar en bonanza en una tierra que yo les voy a entregar pues ustedes van a respetar a los extranjeros qué bonito hermanos qué bonito es ver a Dios actuar con justicia qué lindo de verdad gestos de Dios y quiere que nosotros actuemos así como él nos lo va indicando y les dice también no van a afligir a ninguna viuda y a ningún huérfano no por qué hermanos porque recordemos que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas cuidadito tenemos que ser muy cuidadosos con ellos por qué porque ellos al sentirse atropellados ellos van a orarle a Dios y Dios es el padre de los huérfanos y defiende a las viudas y qué va a hacer Dios pues sus oídos van a estar allí captando todo su sufrimiento a tal manera que ese clamor va a llegar a las puertas del cielo y serán escuchados y Dios se enojará por esa maldad que le estás haciendo al huérfano y a la viuda y va a venir entonces el castigo y entonces sus mujeres van a ser viudas y sus hijos van a ser huérfanos esa condición de aquellos que tú estás hiriendo pues vas a pasar a ser para que sientas lo que se siente miren cómo es Dios hermano estos 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 estatutos estos mandamientos son para que meditemos y para que degustemos la justicia de Dios dice cuando tú prestares dinero a alguien tú no vas a aumentarle si tú le prestas 10 dólares pues 10 dólares te va a pagar tu hermano no te va a pagar 12 ni 15 no puedes hacer eso a Dios no le agrada eso y si tú pides prestado un vestido pues tienes que devolverlo ¿por qué? porque Dios es un Dios misericordia y cuando esa persona se sienta oprimida y clame a mí pues yo lo voy a escuchar y voy a hacer justicia no vas a injuriar a los jueces ni vas a maldecir a los príncipes de tu pueblo ¿por qué? porque son los representantes de Dios en la tierra y debemos respetar eso es agradable a Dios que nosotros haya respeto hacia los representantes de Él en la tierra y no vas a hacerte el olvidadizo en entregar las primicias de tus cosechas ni me vas a tardar en entregarme tus hijos y los animalitos van a estar siete días contigo perdón los animalitos van a estar siete días con su madre y después me los vas a dar a mí ¿por qué? porque recordemos que los primeros los primerizos los primogénitos son de Jehová esa era la ley Dios había redimido a los primogénitos en Egipto y de allí en adelante entonces todos los primogénitos pasarían a ser pertenencia de Él así que hermanos bueno hasta aquí gracias a Dios tenemos bastante tiempo compartimos hoy vamos a tener la oración bendito Padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias humillada vengo a ti Señor pidiendo el perdón de mis pecados faltas y errores cometidos Señor como dice tu palabra Señor que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites Señor porque nos hiciste poco menor que los ángeles y nos llenaste de gloria y del hombre cuando nosotros contemplamos la grandeza Señor que tú has puesto sobre tus hijos podemos entender esta expresión Señor cuánta belleza cuánto amor hay en tu palabra Señor que se manifiesta a tus hijos gracias Señor porque no hay palabra Señor para poder expresar toda tu misericordia y toda la bondad con que has visitado a tus hijos ayúdanos a Dios a valorar cada uno de tus mandamientos a valorar Señor este conocimiento que has puesto en nuestros corazones y que podamos y que podamos deleitarnos en tu palabra Señor que podamos sentir la necesidad Padre bueno de vivir conforme a tus estatutos de vivir conforme ese plan precioso que tú tienes para con tus hijos bendice Dios a cada hermano cada oyente que durante este tiempo ha estado compartiendo con nosotros de tus grandezas Padre ayuda a los niños Señor los jóvenes los ancianitos los que están enfermos Señor tú los conoces Padre hasta ellos llegue tu mano benefactora Señor y puedas darle ese testimonio fiel de que tú eres nuestro sanador Señor ayúdanos oh Dios permite que en cada corazón que cada oyente Señor pueda ver tu obra maravillosa actuar en sus vidas a través de tu palabra no nos abandones Señor ayúdanos a ser siempre a pertenecer a este real sacerdocio a ser Señor siempre este especial tesoro que tú nos has escogido ayúdanos a ser gente santa Señor todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu hijo amado Cristo Jesús y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos que Dios nos guarde desde ahora y para siempre amén que Dios nos guarde